Música Pero, pero que tu haces? Estas dañando el cemento Bueno, antes que se seque, estoy poniendo mi identidad Tu identidad? Explícame Bueno, has venido a esta universidad no solo a obtener un grado académico Sino que aquí, al igual que el cemento, queremos fijar una identidad especial en ti Y antes que el tiempo se acabe, antes que el cemento se ponga duro Dios quiere hacer una obra en ti Por eso, que queremos que tu nos ayudes Y que seas parte de este gran templo de la universidad adventista Porque por la gracia de Dios te estoy viendo Tu como estudiante puedes ser parte de esto Un dólar es suficiente, es mejor dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!